Es lo único a lo que disparas. ¡He dicho cerradura! ¿Estás bien? Vale, tenemos que llegar por el chateau hasta el jardín. Allí está la torre... Oh, Dios, mira este sitio. Sí, necesitamos hacer palanca. ¿Crees que puedes subir? Lo intentaré. Espera, esto vendrá. Allá vamos. ¿Qué haría funcionar? Cuidado ahí arriba. Todo está podrido. Esas arañas tienen una especie de poleas. Sí, así las bajan para limpiarlas. Eh, mira, hay una especie de mecanismo. Tengo una idea. ¡Ja, ja, genial! Sí. Oh, estás loco. Cuidado, se va a caer del techo. Vale, allá vamos. Vale. Lo tengo. Allí. Entré. ¿Una máquina de palomitas? A ver si averiguamos cómo llegar a esa torre. No. ¡Un! 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 No, no, no. Sí, es como la del diario de Lorenz. Tiene que ser. Genial. Parece que podemos pasar por aquí. Sí. Sí. Vamos. Ya está. Cuidado. No, no. Eh, Nick. ¿No es el mismo símbolo que había en la torre? Sí. Tiene que significar algo, ¿no? Será un pasadizo secreto. ¿En una chimenea? Un poco burdo, ¿no crees? Sí, muy sencillo. Las bases giran. Interesante. ¿El cuaderno de Lorenz dice algo de esto? Déjame mirar. Sí, aquí, mira. Cuatro caballeros con un hacha, un escudo, una espada y una maza. Como los de esta sala. Quizá debamos girar cada una en una orientación concreta. Pero ¿cómo tienen que ir? Debe de haber algún truco o un patrón. ¡Vaya! Un pasadizo secreto. Parece atascado. Vale. Yo empujo y tú tiras. A la de tres, ¿listo? Espera. Una, dos y tiro o una, dos, tres y tiro. Tira. Ya. Lo pillo. Nate. Oye, ¿estás bien? Sí. Sobreviviré. No tengo forma de subir otra vez. Seguiré por aquí. Nos encontraremos al otro lado. Claro. Cuidado ahí abajo. Bien. Espero que haya salida. ¿Qué es ese ruido? Debería poder pasar. Oh. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.